Pues no nos queda más que suspirar y pedir que se haga algo porque una niña de 10 años muerta a golpes y puñaladas, una menor de 10 años, mujercita, es que no cabe la piedad, el razonamiento, la humanidad dentro de los ejecutores de tal monstruosidad. Es que hemos llegado de veras ya a romper todos los principios de los 10 bandamientos nomás, de ahí para adelante. A ver, Marcos Hipólito, ¿dónde ocurre este hecho? Sí, esto pues ocurrió en Río Blanco, Veracruz. Río Blanco está pegadito a la ciudad de Orizaba rumbo a Ciudad Mendoza y fue ayer por la tarde como a las 4 que Sara, 30 años de edad, y su hija de 10 años fueron halladas muertas en el interior de su domicilio en la colonia Benito Juárez sobre la calle Ricardo Flores Magón, allá en Río Blanco, Veracruz. Ambas tiradas en el piso de una recámara junto a la cama, ensangrentadas. Ya después se determinó que las dos tenían golpes y puñaladas y lo que sospecha la autoridad es del ex novio de la mujer, pues el último día que la vieron con vida discutía con él y, por cierto, en el cuarto de baño de la casa se localizó un cuchillo ensangrentado y quien descubre esta tragedia es una mujer que se identificó como suegra de la hora auxisa. Dijo a policías municipales que el pasado sábado acudió a visitar a su hijo, Olegario Mendoza Carvajal, novio de Sara, pero Sara le pidió que se retirara porque en ese momento sostenían una pelea de pareja. La mujer se fue, la suegra. Ayer regresó por la tarde porque no sabía nada de su hijo, Olegario. Y pues vaya sorpresa porque cuando entra, encuentra muertas a Sara y a la niña de 10 años de edad. A ver, en Veracruz. ¿Qué es donde ocurre esto? En lo que va del gobierno del morenista Cuitláhuac García, el cartel Jalisco Nueva Generación, parece que se va afianzando en la entidad. Destaca el caso del comandante de la Policía Municipal de Yanga, Edgar Hernández, que fue secuestrado y asesinado en diciembre. Otro caso relevante, el 15 de marzo pasado, cuando policías municipales fueron emboscados, uno de ellos murió y otros cuatro resultaron heridos. Hubo al menos nueve enfrentamientos en esos días en todo el estado de Nueva Generación. Narcobloqueos y atacar instalaciones de los cuerpos de seguridad, entre ellas la comandancia de la Policía Municipal de Coatzacoalcos y de la Fuerza Civil en Jaltipan. Los carteles de la droga han hecho patente que la lucha por la plaza está vigente, lo que agrava problemas de violencia a través de narcomantas que se han hecho conocer con amenazas mutuas. Entonces, la ley de Dios, las leyes civiles, ¿cuál puede o cuál se nota que tenga alguna jerarquía en la población a estas alturas? Ninguna. Y desde el sexenio pasado. Hemos visto ahí situaciones muy graves en donde no hay castigos, porque no hay culpables. Pero si no hay castigos, entonces baja el crimen. Tipos como este, por pelearse con la novia, se cree capaz de masacrarla y encima pasar sobre la niña de 10 años. Porque no hay castigo. Porque sucede todos los días. Se va a ir a otro estado, se va a cambiar de domicilio. No hay quien lo busque, no hay una policía. No hay quien lo perciba. Eso, eso... Yo dudo un poco. Creo que en un momento así, creo que en este tipo de crímenes que son más encendidos, más de pasión, ni siquiera piensan en ese momento si va a haber un castigo o no va a haber un castigo. Para soltar esa cantidad de puñaladas es instintivo. Después va a salir huyendo y ojalá hubiera un castigo, pero los demás sabemos que no lo va a haber. Pero en el momento, él no lo pensó. Claro, pero permea. Si tú ves que secuestran, que roban, son los altos delincuentes. Pues el muchacho que está sin hacer nada dice, ¿por qué no robo? El otro, ¿por qué no asesino? Claro, claro. Yo creo que sí se establecen frenos. Claro que no lo pensó en ese momento. Pero si viviera en un lugar como en California, lo hubiera pensado dos veces. No, porque en California no hay pena de muerte, pero sí en otros estados. Bueno. En donde está vigente. No es disuasiva la pena de muerte. No, pero la autoridad sí. La autoridad sí, porque es efectiva. Es decir, se muestran numerosos casos, cómo pasan años hasta que encuentran al asesino y lo meten a la cárcel. Igual acá, aquí yo creo que no es lo mismo que los que atacan a los policías, porque esos no tienen rostro. Este es un individuo conocido, se sabe dónde vive, quién es, todo esto. Y es muy fácil que la policía aproveche para resolver un caso así, porque tiene la forma de buscarlo y de encontrarlo. Pero está muy ocupada. Pero, ¿haciendo qué? Eso, en este país, las leyes no funcionan, pero lo principal, la justicia. Donde no hay justicia, no hay nada. Pero mira, en casos como el de este tipo que asesina a la novia y a la hija de la novia, muchas veces sí hay justicia cuando la población enardece y dicen, ¿saben qué? Vamos a buscarlo. Sucedió en Chalco, en Valle de Chalco. Ahí hubo una chiquita que sale, al parecer, a la tienda, casi enfrente de su casa, una cosa así, en una misma unidad habitacional. Y un tipo de ahí mismo la secuestra, abusa de ella y la asesina. Ahí la población se puso bravísima. Y al tipo lo localizan. Me parece que lo localizaron en Puebla o por ahí en otro sitio, no fue en Chalco. Ya se había ido a otro sitio. Y hubo una persecución en la misma unidad habitacional porque dijeron que lo habían visto por ahí. Se metieron a las casas. Anduvieron vigilando punto por punto. Pero es porque la misma población dijo, ya estamos hartos de que esté sucediendo esto. Y más con la niñez, en ese caso. Si la población no hace nada... Ahí lo que dijo el valedor es importante. A ver, no hay leyes. Pero tampoco hay justicia. Y eso no es justicia. No. La policía lo encontró, ¿eh? No, no lo encontró. La policía lo encontró. Una sociedad civil que presta ayuda a los menores desaparecidos. Ellos, ellas, porque son mujeres las que la manejan, fueron los que lo encontraron. Lo buscaron con sus parientes. Pero no es el punto. El punto que estoy diciendo es que estamos cambiando la falta de justicia por vengadores anónimos o por gente enardecida, hinchamientos o por los que secuestran al ejército pensando que se están haciendo justicia. ¿Cómo se va a imaginar que vivo yo en un país de leyes, en un estado de derecho, cuando allí en la esquina de mi casa hay el gran letrero, un letrero de plástico, en donde alto, delincuente, etcétera, allí al final dice te vamos a linchar. Allá unas cuadras, una cosa, algo igual, nada más que la conclusión es distinta. No te la vas a acabar. Estado de derecho. Cada quien, exactamente esta es la ley de la selva, cada quien, el más fuerte impera sobre el más débil. La selva. La selva. La selva.